Dímelo, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, qué muñeca Te gusta salir y se osito, sí Dímelo, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Dímelo, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, qué muñeca Te gusta salir y se osito Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, cómo los vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver Quiero compartirte, quiero que te vean y te siguen Soy un mandolero, gusto, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dímelo, dime lo que tú quieres de mí, coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se osito Dime, 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 dime ¡Suscríbete al canal!